Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México Vaya que resultaron habilidosos los Pumas para las matemáticas Lo dicen los números, porque de 9 puntos en disputa los falinos presumen 7 que los tienen como sublíderes de la tabla Y eso que apenas han convertido un gol De hecho, hoy los aficionados Pumas han festejado más penaltis detenidos por su arquero Alejandro Palacios Que goles hechos por sus artilleros Y es que si bien los azul y oro tienen dos triunfos Hay que recordar que uno de ellos fue gracias a un autogol de un zaguero de Chivas En contraparte, Picolín Palacios está convertido en un baluarte al detener dos penaltis Que a la postre permitieron a los universitarios sumar 6 puntos Es la magia de las matemáticas Pumas literalmente ha anotado solo un gol Pero le ha sido suficiente para ser sublíder con 7 puntos